Roma, el mayor espectáculo artístico y monumental de la antigüedad. Roma es un impresionante símbolo del poder, la riqueza y el legado artístico de la antigüedad. Durante varios siglos, esta ciudad fue el corazón de uno de los imperios más vastos e influyentes del mundo antiguo, concentrando no sólo el poder político, sino también un inigualable patrimonio cultural y artístico. El esplendor de Roma se reflejó en su arquitectura monumental. Se construyeron edificios majestuosos como el Coliseo, el Panteón y los foros imperiales, que no sólo servían a funciones prácticas, sino también como expresiones de la grandeza del imperio. Estos monumentos eran una demostración de poder tanto para los ciudadanos de Roma como para los visitantes de tierras lejanas. Además de la arquitectura, la ciudad fue adornada con miles de obras de arte, muchas de las cuales desaparecieron o fueron reutilizadas a lo largo de los siglos. Sin embargo, lo que se ha preservado es testimonio del genio creativo y la habilidad técnica de los artistas y arquitectos romanos. Museos como los Museos Capitolinos y el Museo Nacional Romano conservan un impresionante acervo de esculturas, frescos, mosaicos y objetos cotidianos que revelan aspectos profundos de la vida y la cultura romana. Además de su monumentalidad, Roma fue una ciudad donde el arte y la cultura florecieron de manera constante. Los emperadores, nobles y ciudadanos competían por embellecer la ciudad, patrocinando la creación de esculturas, frescos y edificios que exaltaban tanto su poder personal como el prestigio de Roma. Roma no fue sólo un centro de poder militar y político, sino también un crisol donde confluyeron influencias culturales de las regiones conquistadas, creando una fusión única de estilos artísticos. La práctica de importar obras artísticas desde las provincias conquistadas enriqueció aún más su patrimonio, generando una amalgama de estilos y técnicas de Grecia, Egipto, Asia Menor y otras regiones. El arte romano, si bien heredero griego en muchos aspectos, también desarrolló un lenguaje propio que celebraba la grandeza del imperio y la vida cotidiana de sus habitantes. Esta mezcla se refleja en la variedad de elementos arquitectónicos y artísticos que todavía hoy podemos admirar. La urbe continúa siendo un lugar indispensable para quienes desean comprender en profundidad el arte, la cultura y la historia de la civilización romana.